¡Hola niños! ¿Qué tal? Yo soy Tiziano Junior y hoy estamos acá en Granny 2 y vamos a escapar no por el helicóptero súper rápido haciendo un buen récord esto es la llave del barco no lo sirve abrimos venimos por aquí acá está la cinta porque yo sé el orden adónde están las cosas venimos por aquí aquí vamos a revisar está la llave revisamos ahí no tenemos nada venimos por aquí venimos por acá abrimos esto tenemos el corta coso este venimos por aquí todo por aquí todo por aquí abrimos abrimos esto la pa'c lo que es para el plug este que no lo sirve abrimos tenemos el coso este puede abrir los el pose el pose este que no lo deja agarrar la otra parte de la foto de grandpa venimos por aquí abrimos vamos por aquí y está la foto a ver a ver a ver a ver a ver entramos aquí no tenemos nada abrimos abrimos después venimos por por aquí y revisamos venimos por aquí por aquí revisamos nada nada Nada, por ahora no, esto no lo sirve para absolutamente nada Después, la carne que no lo sirve para nada Después, aquí no tenemos nada A ver, la llave de seguridad está aquí Agárrala, ¿por qué no la agarras? Ahora, y vamos a abrir la puerta Después, agarramos la cinta, subimos Dejamos la cinta acá Volvemos Por las pistolas Venimos por aquí Venimos por aquí Disparamos Después, aquí necesitamos La corta metal esta Por aquí está el libro para el helicóptero No, no me salía, venimos por aquí Agarramos el black book ¿Y dónde está? Él ¿Cómo se llama el novio de Slendrina? Nosedato Nosedato, no sé cómo se llama Acá en Nosedato va a estar la llave del helicóptero Hola Nosedato Hola Nosedato Nosedato Ya estás pasando mal Venimos Pero porque si tengo que dejar el coso por aquí ¿En serio? ¿Aquí? ¿En serio? ¿Oh? Ay, no me importa Para donde lo deje Venimos por aquí Ahora necesito la gasolina Que no sé dónde está Necesito esto Venimos Venimos Ah, pero si viera por este lado A ver Abrimos Necesitamos todas las Las piezas Agarramos la pistola Para dispararle Al hijo de Slendrina Que Nosedato Lo abandonó Y Granny Y Grandpack Lo encontraron Y se lo llevaron a su casa Que es esta casa A ver Es mucho más grande Que la casa de Granny ¿Hola? Hola, permiso Hola, hola Niño Necesito La pieza No te me vayas Niño Adiós Niño A ver Para A ver No, estoy trancado Acá Tengo que dar Toda la vuelta Tocamos el piano A ver A ver A ver A ver A ver A ver Venimos Por aquí Aquí ¿Qué tenemos Engranadas? ¿Para qué sirve esto? Para ¿Para qué sirven Estas cositas? Porque al lado Dice Ropea Está Troll ¿Qué es Hola? ¿Para qué es esto? ¿Hola? ¿Hola? Supongo A ver ¿Para qué sirve? No manches Una engranada Hola Slendrina A ver Ay no Necesito La pistola La foto De Granny Granny Digo Estaba diciendo Granny Grampa Soy El chico Más inteligente No Yo diría El más tonto A ver 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 En serio La Granny Dijo Ay sí Cállate Granny ¿En serio? Qué raro Que aún no me ha padecido Ninguno De los dos Qué raro Nunca me había pasado esto Sí En el juego De Granny A ver A ver A ver A ver A ver A ver La foto De Grandpa Vamos a completar Las fotos Y después Vamos a ir Por el helicóptero Y creo que La otra parte Estaba En la cocina Si no Calculo mal Pero Tizia No ¿Por qué Te ibas Por ahí? Ya te digo Que los controles Son un poquito Difíciles De controlar A ver Las cámaras No 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 quiero Mirar Ni las cámaras Mira mucha pereza A ver Al fin Abrimos Por aquí Aquí tenemos Muchas balas Balas infinitas A ver A ver Muchas bolas Muchas bolas Muchas bolas Para que necesito Tantas balas Que ni la escopeta Tengo No sé Por qué Estoy haciendo Toda esta tontería De spawnear Balas A ver Necesitamos El combustible El combustible Es lo más importante De esto A ver A ver El combustible No sé No sé a dónde Está el combustible Abrimos esto A ver Yo voy a hacer Primero Lo de Apuntar Porque yo tengo Una puntería Malísima En estos juegos Encima que este juego Es el más difícil No me No me quiero imaginar El de Granny 3 O el de Granny 4 Yo no me quiero Imaginar Donde Granpa Granny Y Y Es Lendrina Me están Molestando Todo el tiempo Ay sí Se diga El calma A ver Apuntamos Disparen En serio La guerra A ver Apunten Disparen Ojito A ver Apunten Disparen Ojito Que soy pro A ver Apunten Disparen Ojito Que a la primera Bueno A la primera No a la segunda A ver No me vas a engañar No me vas a engañar Otra vez Porque estaba jugando Fuera de cámaras Y de repente Me caí Ahí No me vas a engañar Ahora sí No en el helicóptero Ojito Aquí vamos a escapar Y vamos a escapar De Granny Aplausitos Para mí Bueno Tampoco no te emociones Diciano Que este es el escape Más rápido Más rápido que he hecho En mi vida A ver A ver A ver A ver A ver El combustible Está aquí Y yo con el combustible Lo vamos Amiguitos Amiguitos Bueno Ticiano No te emociones A ver A ver A ver A ver A ver A ver Traemos Debes Ahora tenemos que dar Toda la pésima vuelta Venimos 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 Abrimos Después Acá no tenemos Absolutamente nada Después Tenemos el combustible Venimos Por aquí El combustible Aplausitos Porque Me voy a pasar El juego De Granny A ver Granny Y también Grandpa A ver A ver A ver A ver A ver A ver Ya quiero Poquito Solo Necesitamos Lo Sobre A ver A ver Ahora sí A pláusito Porque me voy a pasar El juego De Granny Bueno gente Lo vemos Hasta la próxima Suscríbanse A mi canal ¡Chau!